¡Qué raro, ¿no? ¿Juliana no dijo que venía? Sí, le mandé un mensaje y le dije que nos veíamos aquí, pero qué raro que no haya llegado, oye. Siempre es muy puntual. ¿Le habrá pasado algo? Mire lo que nos faltaba. ¿Quién viene acá? Las muñequitas de plástico. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué te parece que estamos haciendo? ¿Todos jugando al karaoke? Estamos patinando, señorita. Estaban patinando. Tiempo pasado. Ahora es nuestro turno. Bueno, nosotros también queremos entrenar. Lástima, primita. Ahora es el turno de los Red Sharks. Bueno, la pista se puede compartir, Ambar. Claro. No. Esta pista es nuestra. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo. Así que si no quieren problemas, es mejor que se vayan. ¿Nos vamos para dónde? ¿Estás diciendo que no podemos patinar acá, acaso? No podés echarnos. Por supuesto que puedo. Yo soy el dueño de este lugar. Acá se hace lo que yo digo. Y si yo digo A, ustedes repiten. A. Muy bien. Estás aprendiendo rápido. Y si digo que se vayan, se van. Juliana, por fin llegaste. Oye, ¿le puedes decir que nosotros quedamos contigo porque vas a practicar con nosotros? ¿Escucharon a Gary? Necesito que dejen la pista, por favor.